Medellín no fue ajena a la fiesta amarilla vivida en Chile en este inicio de la Copa América para Colombia. Cientos de hinchas se dieron cita en Ciudad del Río para el primer partido de la tricolor ante Venezuela. Y al lado tenemos compatriotas también venezolanos, entonces parecemos en el estadio. El himno nacional despertó el fervor de los colombianos. Por la cabeza de todos, solo rondaba la idea de los tres puntos. Aquí estamos mejor que en Chile, estamos en Colombia, nuestra tierra. Le damos 2-0, ganamos, 2-0. Pocos venezolanos en medio de la mancha amarilla también se reunieron para apoyar a su selección. ¡Que viva, que viva! ¡La vino tinto! En la cancha Colombia no descifró el juego de Venezuela. Pocas opciones de lado y lado, hasta que Salomón Rondón al minuto 59 marcó para la vino tinto. Caras largas para los colombianos y alegría para los venezolanos quienes por primera vez le ganaron a los cafeteros en una Copa América. Es un único error que tuvimos y nos la convirtieron. Yo creo que es bien planteado el partido por Venezuela. Colombia tiene muchos años sin ganarle a Venezuela, muchos años. Entonces, nada, se dio lo que se esperaba para Venezuela. Siempre se la pone chiquita, pero ahí estamos, la vino tinto. Se perdieron tres puntos ante Venezuela, pero no la ilusión de los hinchas de la tricolor. Nos vamos con toda contra Brasil y que se cuiden todos los brasileños de nosotros. Gracias. 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 Gracias.